saludos a todos chicos desde la comunidad autónoma de galicia provincia de urense tierras mágicas de origen prerromano con el espíritu de los celtas presente y de otros viejos pobladores me voy a poner en marcha para llegar a una aldea que se localiza a sólo 5 kilómetros de esta ciudad que es al ariz únete a mí en esta aventura transitando por tierras gallegas donde el misterio y la leyenda van unidos de la mano ahí vamos el camino es muy agradable entre bosques frondosos y la carretera está bastante bien pavimentada el pueblo lleva el nombre de la mártir gallega santa mariña santa mariña de aguas santas fue decapitada en el siglo 2 después de cristo por negarse a los deseos de un prefecto romano llamado olibrio la joven fue torturada quemada y decapitada cuenta la leyenda que donde rebotó su cabeza tres veces brotaron tres fuentes de aguas milagrosas que curan todo tipo de enfermedades e incluso expulsan a los malos espíritus lo que más llama a la atención es que el recinto está rodeado de tumbas que se extienden por las calles se pueden ver los sepulcros junto a las paredes de las casas es una aldea en torno a un cementerio se podría decir literalmente que la gente que vive aquí convive junto con los muertos esta aldea tiene un casco urbano también sumamente interesante echen un vistazo las calles empedradas también parece haber quedado detenido en el tiempo se pueden ver algunas fotografías antiguas de la villa acá hay otra imagen con antiguos pobladores y con la estampa de su imponente iglesia al fondo acá hay otra imagen de la iglesia con dos personas que posaban para la foto para ser una aldea chiquita su iglesia es impresionante echen un vistazo de estilo románico gótico construida a principios del siglo XII y finales del XIII ahí adentro están los restos de la santa y aquí está la fuente donde decapitaron a la santa la fuente de aguas milagrosas fuente de aguas milagrosas agua que cura veo que mucha gente viene aquí a recoger agua pero curar lo que se dice curar la gente se lo cree es diferente si curar el agua veo que mucha gente viene con los bidones a cargar agua acá bueno pero no destruya el mito no rompa la leyenda mantengamos así la leyenda que es lo que atrapa es lo bonito es lo bonito la ilusión hay que inventarlos aunque no porque se necesitan milagros en la vida vamos a decir que el agua es milagrosa que cura enfermedades vamos a mantener la leyenda viva usted vive aquí? bueno la tierra mujer bueno aquí llevo muchos años es una villa fantástica esta esta es bonita yo vivo en Barcelona aquí vengo en la casa y vengo porque le gusta y la mujer si queda aquí yo soy gallego también pero bueno tampoco soy tan lejos esto emana agua constantemente no para nunca o este invierno por casi lo malo pero si no tira los los tres aquí agua hay muchísimo aquí te pones a acabar en cualquier lado y encuentras agua y ni hay mucha agua mucha, mucha la flor de tierra por ejemplo tengo esta casa que la da una finca por atrás y hay una fuente que tengo que engañarme a echarla afuera continuamente corriendo fuente que está una superficiencia nada nada estructura después voy a cargar yo también mi botella acá con esta agua no puedo irme sin beber esta agua no, el agua es bueno el agua aquí es muy buena porque hay mucha el agua aquí en todo el pueblo es bueno si, si gratis conviven muy cerca de los muertos ustedes aquí también es que los muertos es lo mejor nunca estarán daño es la mejor compañía que hay hay tierra son los más peligrosos los vivos aunque no lo crea usted sin ninguna duda sin ninguna duda hay gente que tiene esas cosas que tenga un buen día yo soy uruguayo hostia que tiene casi un acento parecido si, bastante parecido es muy parecido muy parecido usted no tiene tanto el acento gallego si, tengo si, pero yo estoy fuera de aquí de los 17 años vengo periódicamente pero viviendo fuera de todas maneras yo si que conservo el acento gallego el gallego bastante parecido al portugués tiene tiene los nombres de los pueblos es que tiene que pensar que el 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 gallego es idioma el que procede del del gallego es el es el portugués el portugués procede ok el portugués viene del gallego no el gallego del portugués claro no al revés ah al revés el gallego es el idioma de los de la tierra de los primeros es muy antiguo no se le da la importancia que se le da nada pero cuidado con el gallego eh yo te pensaba que que era al revés yo lo veía también así pues no lo sabía te pones a leer procedencia el portugués del gallego tiene narices ya ves tú todo Brasil y todo es que la historia es la que es a veces te sorprende no pues sí claro por eso es que el gallego hay más gallego pero además usted no tenía que saber si va si va por Argentina y lo sabrá allí casi todos son gallegos hay muchos muchos fueron ahí Argentina Uruguay en la época de la guerra sí claro cuando hablas allí Brasil cuando hablas allí hablas con argentinos cuando veo un español era un gallego había de todo porque somos gente de migración humilde siempre llevada muy mal políticamente parecido a esos países de por ahí muy sufridores y claro nos tocaba emigrar nos tocaba emigrar de hecho yo he migrado esto es barcelón no es como Barcelona el país vasco Madrid hay comunidades ricas esas comunidades no no necesitan de la migración hay por allí catalanes que ve a usted por allí no ve y si los ven pues estarían los arquitectos los ingenieros son países ricos ya de naturaleza llevados de otra manera porque Galicia es que no es pobre si usted va por Galicia si usted va por Galicia no es pobre solo el mar que tiene es que tiene todo mar prácticamente está envejecía poco claro abandonada es el problema abandonada pero tiene un patrimonio una riqueza aquí increíble increíble usted se va por los pueblos es que es caminar caminar por estas villas es un espectáculo es un espectáculo de esto se encontraron este mucho y esto es lo bonito de Galicia lo bonito no está en las ciudades está en lo rural pero claro aquí necesitas coches porque todo está lejos las comunicaciones son las que son nada que ver con Cataluña nada que ver con Madrid de hecho acaba de inaugurarse el tren rápido ahora yo tenía que estar hace 40 años o 30 y ahora se inaugura el primer tren rápido de Madrid a Barcelona Madrid había unos trenes normales había un tren que podía viajar a Barcelona y tiraba 12 horas esto parece que es normal mil kilómetros 12 horas en Europa en el país ahora ahora por alejar de 5 horas a partir de ahora todo va retrasado a nivel de política a nivel de inversiones estamos como apartados ahora parece que se está rompiendo eso pero con lo demás aquí ya lo que se ponga esto que las comunicaciones sean como tienen que ser habrá mucho turismo porque es bonita porque venden las vidas son buenas son espectáculos gente cercana en las rurales las ciudades no de grandes cosas pero los detalles que ves son bonitos esta foto es fantástica también de 1920 algunos niños y adultos posando ahí en la Fuente Santa acá hay otra fotografía más que hay por toda la aldea exhibidas acá se puede ver como una gran peregrinación hay mucha gente que viene a peregrinar aquí por esta santa por Santa Mariña vamos a visitar la zona más antigua y espectacular de todo el conjunto que lleva por una antigua calzada romana también por eso recomiendo a todo el mundo salir un poco más allá de la ciudad y visitar estas aldeas que son fascinantes y tienen muchísima historia el camino es impresionante es como caminar en un bosque encantado hay algunos árboles que los troncos parece que formaran figuras caminar por un lugar así es difícil no llegar a creer en brujerías maldiciones hechizos y fantasmas y ustedes ¿creen en brujas hechizos fantasmas y maldiciones? ahora me lo voy a preguntar a mí mismo y vos Gastón ¿crees en todo esto? no no creo pero que los hay los hay esta es la antigua iglesia la iglesia de la asunción románica del siglo XIII se dice que fue inacabada por la desaparición de los templarios del lugar esta es la salida de la chimenea que conecta con el horno interior el prefecto romano el prefecto romano olibrio la torturaba día tras día a Mariña pero ella se reponía muy rápido de las heridas por eso la quema en este lugar pero es salvada por San Pedro de morir calcinada y después sí finalmente la manda a decapitar vamos a bajar yo he traído una luz hay que bajar con luz acá este lugar es fascinante esto tiene muchos años bueno han colocado una soga en esta parte para no poder pasar por ahí esto como una pila bautismal la gente deja velas ofrendas a la santa aquí han dejado un cristo y una virgen hay diferentes grabados en las piedras no los comprendo esto es como una persona alzando las manos ahí se puede ver el rostro acá hay otra figura en esta piedra este podría ser el árbol de la vida si no me equivoco estas piedras tienen muchísimos años esta sería la entrada al horno acá se ven acá se ven más grabados esto parece ser una fuente miren que lugar este si aquí está el horno aquí fue quemada la santa y ahí está la salida que pudimos ver en el exterior la salida de la chimenea han dejado leña muy chistolle aquí este lugar es una auténtica religia ok me dijo un vecino que me arrimara hasta aquí que es un lugar que está cargado de energía acá hay una virgen ok santa pedra según este vecino es la virgen más fea que él ha visto con todo el respeto a la virgen por supuesto pero vean le dejan muchas ofrendas medallas chupetes crucifijos rosarios no me voy a ir de la aldea sin beber su agua milagrosa las estatuas aquí en galicia ya les agregan el paraguas directamente está siempre lloviendo por acá no me voy a ir